¡Gol, Valverde! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, Uruguayo! Valverde más que Pajarito Águila, más que Pajarito Halcón. Este tiene todos los golpes, la tomó en el área, le pegó de primera. Se llenó el empeime, le rompió el arco a Cortés. Para ponerla contra el vertical derecho, a los 45 minutos de este segundo tiempo. Aparece Uruguay con el segundo gol y arranca el éxodo del pueblo trasandino. Que se va del estadio, se llenó el empeime, el Pajarito Halcón, Valverde. Que le pega notable, que tiene todos los golpes, que le rompió el arco, que pone el segundo. ¡Y nos subimos al avión del Mundial, mi viejo! ¡Uruguay 2! ¡Chile 0! Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. No le voy a cobrar derecho al autor por la frase mía del Águila Valverde, que dejó de ser Pajarito hace mucho tiempo. Le pega muy bien de los volantes, que le pega mejor. Tiene una sensación de lo que es el fútbol, la cancha. Un panorama de juego espectacular. Golazo para confirmar una victoria que es importante. 12 en 12 puntos, Alonso. La verdad, un récord de Uruguay. Cuatro partidos consecutivos ganados en eliminatoria. Y si había alguien que se merecía el gol, seguramente fue uno de los máximos yoteadores que tuvo Uruguay en esta doble fecha. Siempre buscando el arco rival. Siempre aprovechándose de esa gran pegada que tiene con pierna derecha, pero que hoy también intentó con pierna zurda. Impresionante el bombazo de Valverde. Al momento de ingresar al área mayor le quedó picando. Y el halcón, como le llaman sus compañeros ahora, creo que fue George Andiarrascadita que le puso el apodo y él mismo se lo terminó cambiando. Fue a abrazarse con el profe Ortega. Dos goles de regalo de cumpleaños para el profe en Uruguay. Impresionante. La verdad, me saco el sombrero y me voy a parar para despedir esta eliminatoria de Valverde.